La Comunidad Autónoma de Castilla y León Conocida como la Cuna del Castellano, Valladolid es ciudad de reconocidos escritores como José Zorrilla o Miguel de Líbez. No lo dudes y elige esta ciudad para aprender o mejorar tu español. La Universidad de Valladolid es uno de los centros de enseñanza superior más importantes de España. El Centro de Idiomas se ubica en el Campus Miguel de Líbez y cuenta con una amplia oferta de cursos para estudiantes extranjeros. El buen ambiente en el centro te ayudará a integrarte y a conocer nuevas culturas, al mismo tiempo que aprendes el idioma. También podrás disfrutar de numerosas actividades organizadas. En tu estancia en Valladolid podrás alojarte en residencias y apartamentos universitarios, pisos compartidos o programas de estancia en familias. Una iniciativa con la que te integrarás plenamente en la vida y costumbres de los vallisoletanos. Ofrece además una gran oferta cultural. Museos de escultura y arte contemporáneo, teatros, salas de conciertos y centros como el Laboratorio de Artes o el Centro Cultural Miguel de Líbez. Durante el año se celebran la Semana Internacional del Cine y el Festival Internacional de Teatro y Artes de Calle. Dos eventos que no te puedes perder. Y no podemos olvidar los bares, las terrazas y las tapas. La gastronomía vallisoletana es imprescindible durante tu estancia. En definitiva, tu experiencia en Valladolid será completa, intensa y sobre todo enriquecedora. No lo dudes y elige esta ciudad para aprender o mejorar tu español. Te esperamos.